Muy buenos días niños y niñas de cuarto básico. En la clase de hoy, martes 12 de mayo, el objetivo es reconocer figuras simétricas. Antes, vamos a hacer una revisión de la tarea de la semana pasada. En esta tarea, se esperaba que ustedes en el ejercicio 1 respondieran a la instrucción de marca el cuerpo en que esta figura no es una posible vista. Esa figura era un rectángulo y la respuesta correcta era la pirámide de base triangular, ya que no es posible en ninguna de sus vistas observar un rectángulo. Y en el ejercicio 2, la instrucción era marca el cuerpo en que esta figura no es una posible vista. La figura era un cuadrado. La respuesta correcta era la pirámide de base triangular también, ya que desde ninguna de sus vistas es posible observar un cuadrado. ¿Cuáles son los materiales para la clase? Los libros Singapur, lápiz, sacapuntas y goma. ¡Aprendamos! Si observan la figura A, podrán observar una línea de simetría que divide la figura en dos mitades iguales. Si doblamos este triángulo, las dos mitades calzan perfectamente. Entonces, la figura A es una figura simétrica. Observemos ahora la figura B. Las dos partes no calzan exactamente. Entonces, la línea punteada no es una línea de simetría. En esta figura no encontramos una línea de simetría. Así, la figura B no es una figura simétrica. Practiquemos. ¿Serán todas estas figuras simétricas? Observemos la figura T. ¿Sus dos mitades calzan exactamente? ¿Son iguales? No, ¿verdad? Ahora, observemos la figura S. ¿La línea de simetría divide esta figura en dos partes iguales? Sí, ¿verdad? Observemos ahora la figura de la letra A. La figura 1. ¿La línea de simetría divide esta figura en dos mitades iguales? ¿Que calzan perfectamente? Sí, ¿sí? Observemos ahora la figura 2. ¿Esta línea divide a la letra B en dos mitades iguales que calzan perfectamente? No. Ahora, practiquemos sin la línea de simetría. ¿Qué figuras son simétricas? Observemos la figura M. ¿Será una figura simétrica? Si trazamos una línea, la podemos dividir en dos partes que calzan perfectamente. Tras una línea. Y sí, la figura M es una figura simétrica. Ya que la línea de simetría que dibujé divide a la figura en dos partes que calzan perfectamente. Estudiemos ahora la figura N. ¿Será esta una figura simétrica? Tracemos una línea de simetría. Las dos mitades, si las doblamos, ¿calsan exactamente? No. Observemos la figura O. Si trazamos una línea de simetría, sus dos mitades calzan perfectamente, son iguales. Tampoco. Y si observamos la figura P, ¿podemos trazar alguna línea de simetría que divida esta figura en dos mitades que calcen exactamente si las doblamos? La respuesta es sí. Pensemos. ¿Dónde más encuentras figuras simétricas? ¿Cuándo podrás ocupar lo que aprendiste hoy? Sigue aprendiendo. Puedes aprender a reconocer figuras simétricas en el libro del alumno, en el libro a color, en las páginas 66, 67 y 68. Tarea de hoy. Instrucción. Aplica lo que aprendiste en el cuaderno de trabajo 4B, libro sin color, en la página 79. Puedes volver a mirar este video cuantas veces lo necesites. Que te vaya muy bien.